Fotografías Una ná avatará una Tal e ñ discussions Sí, sí, sí Ta, 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 ta Bernató Tal eść Aunque son tantas ovejas El pastor las queda todas Y por eso no las deja Pastar solas No voces with any Nunca muy lejos Recomienda a tu monja Y otros útiles consejos Él está El lobo siempre os arrecha En su dicho peligroso Que no os detalle Es muy mal y mentiroso Pero no es lo que Piensa que el pastor les miente Son dolor Nos quedan bien con el viernes Para bancarnos la vida Y la mejor hierba Nos quedan con el día La mejor hierba soy yo Puedes comerme pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo Y se vive Haz lo que te diga La gana El pastor Solo te quiere Por tu lado Mientras la fiera Alejaba a la incauta Con engaños El pastor Lejos contaba su regal Falta una ¿Dónde está? Su corazón se entristece Es la pobrecita Que siempre Desobedece Y deja las noventa y nueve Y sale al campo Corriendo La busca con sol y nieve Y llorando Y cuando encuentra la perdida Por qué horror Por qué horror Por qué horror Lo tenía Y la encontré Y me lo había rotado Dando grietos de dolor Más que buscará Que el cuidado Otro ocasión Y la ovejita Muy contenta En brazos De su pastor Acabó dándose Cuenta de su error Ya nunca más Puso en duda La pureza De su amor No voy a ser más Tocuda No señor El pastor Montó una fiesta Y hasta un hectare Bailó Celebrando Que a su hija Encontró Un amor Celebrando Que a su hija Encontró Un amor Celebrando Que a su hija Encontró 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 Celebrando Que a su hija Encontró